la que la paro y el solito se giro y el defensa se fue pero de largo y esa fue la remontada esa fue la remontada pero oye oye andy no te dije si andy no te dije nada tu todos los partidos estas puteando la defensa y cuando yo te dije oye no estes adelantado me dices oye no me la bajes pero yo tampoco te dije nada malo te dije oye no estes adelantado oye señor oye 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 pero poco poco se habla poco se habla del tibu martinez mox va a salir en los periódicos